¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo al canal y al último vídeo del Christmas Hack hoy me siento aquí para charlar con vosotros y hacer la reflexión de este año para despedir este reto que ha sido el noveno reto de navidad no me he preparado para nada este vídeo creo que el año pasado también lo hice así dije me voy a sentar voy a charlar tranquilita y nada creo que este año ha sido uno de los años donde más vlogmas al día he hecho de que habéis tenido bastante contenido de vlogmas ha sido un año en el que la navidad se extraña porque tiene sensación de que ha pasado realmente demasiado rápido a pesar de que aún quedan pues reyes pero con el trabajo y todo ha sido como un visto visto y no visto la verdad pero bueno este año he hecho cosas diferentes por las fiestas celebramos a este va aquí en mi casa con mi padre que fue guay también he pasado algunos días con la familia de albert ha sido chulo poder compartir con las dos familias un poco así aunque he tenido que ir bastantes sitios diferentes pero ha sido divertido y estos últimos días están siendo días muy distintos muy diferentes porque con albert estamos preparando el pisito como para el nuevo año cuando entramos a ir aquí no teníamos muy definidos todos los espacios había como cositas que sí que teníamos claro que queríamos o como lo queríamos pero otros espacios que sabíamos que iba pues a ir evolucionando con un tiempo pues viendo cuando ya lleváramos unos meses aquí viviendo que necesitábamos de cada espacio etcétera que es un poco lo que ha pasado y que bueno nos hemos inspirado ahora también porque albert estaba de vacaciones y hemos dicho bueno vamos a ver cómo lo vamos a organizar y el piso está patas arriba por eso os dije que no habría de momento del house tour pero hoy mismo hemos acabado de montar la estantería tengo que organizar todos los libros otra vez que ya os haré otro vídeo de esto porque y tengo que haceros un book haul de cada año que viene porque estas fiestas me han llovido los libros o sea tanto de auto regalos míos como cositas que me han ido regalando tengo muchos libros nuevos para para enseñaros y también ha aumentado la colección de funkos en fin muchas cositas muchas cosas pero esto este final de año a pesar de haber sido un poco turbulento porque también me he resfriado porque los últimos días con el trabajo fueron súper estresantes ha habido cosas muy guays como por ejemplo la cena de empresa que me pasé súper bien la comida de la cena que hicimos doble tanda y tengo la sensación de que como hemos cogido como más cohesión con el equipo del trabajo y estoy súper a gusto sin duda una de las cosas por las que estoy más agradecida este 2022 ha sido por el cambio de trabajo porque sobre todo los de patreon pero la gran mayoría me visteis que estaba muy quemada con el tema donde estaba antes que bueno el tener que bajar a barcelona los dramas con la renfe que cada día era un problema y al final pues que no me renovaran fue algo positivo porque me impulsó a buscar trabajo y encontré este la verdad y que el cambio ha sido muchísimo muchísimo mejor o sea es un trabajo muy creativo me siento muy me siento muy cómoda exploto como muchas partes diferentes de mis habilidades por decirlo tengo parte diseño como de organización como de creatividad bueno en fin hago muchas cosas distintas cosas en fin que en este trabajo hago cosas muy distintas cosa que es algo que yo siempre busco porque básicamente el monotema la monotonía y todo esto me acaba quemando a nivel creativo entonces el llevar varios clientes el que sean como varios proyectos a la vez me moteaba muchísimo entonces esto ha sido uno de los mejores cambios apositivos de este año momentos intensos este año hemos tenido momentos intensos porque tuve que decirle adiós a abelita cosa que me dolió mucho me dolió mucho pero bueno este año también hemos dicho la joey cosa que nos ha traído muchísima diversión muchísimas alegrías también bastantes problemillas porque el pobre es un desastre pero o sea llegó en el mejor momento en el mejor momento la verdad sea un año un poco así también de altos y bajos pero bueno es lo que toca no este año trajo muchos cambios también obviamente porque nos mudamos al pisito que fue para mi cumpleaños para mi estrellita recuerdo celebrarlo aquí con el piso medio pintado medio vacío fue un cumpleaños muy diferente pero realmente el cambio también ha sido uno de los mejores cambios que podríamos haber hecho estamos ahora cerca nuestras familias estamos los dos ahora al lado del trabajo cosa que es muy cómoda no tenemos que estar pendientes de esto no de una hora hora y media de llegar a casa y estamos en un sitio mucho más tranquilo que estamos muy a gusto y la verdad es que ha valido mucho la pena el cambio este 2022 también ha sido un punto de aparte en cuanto a mí conmigo misma y con el tema de la salud mental yo no tengo ningún reparo en decirlo os lo he compartido varias veces lo charlamos mucho con las chicas de patreon y os lo explicado en blog más yo voy al psiquiatra voy al psicólogo y estoy trabajando por mejorar mi salud mental porque este año decidí volver a terapia y estaba yendo al psiquiatra pero decidí volver a hacer terapia con un psicólogo y también ha sido una de las mejores decisiones porque he podido trabajar muchísimo en muchos aspectos que sin darme cuenta me limitaban mucho y poco a poco pues ha sido muy duro ha sido un año emocionalmente muy heavy porque cuando te pones a trabajar estas cosas la mierda cuando la remueves huele vale y hay veces pues que para sanar pues hay que limpiar un poco antes sabes y hay que trabajar ciertas cosas que son incómodas que te hacen sufrir muchos ataques de pánico y de ansiedad mucho dolor pero que al final todo esto o sea estoy viendo unos pasos de gigante que sólo no hubiera podido hacer y que son cosas que llevo tiempo queriendo controlar mejorar trabajar y este año realmente me he puesto las pilas mucho con esto y ha sido una de las mejores cosas o sea me está costando mucho dinero porque no es barato pero es el mejor dinero invertido o sea de verdad no os dé costa probadlo el otro día alguien me pedía recomendación en este tema si realmente necesitáis hablar con alguien no dudéis en buscar un profesional porque es que al final es para vosotros mismos es por vuestra salud entonces es algo que creo que en general todo el mundo debería pasar por el psicólogo pero bueno eso es otro tema para otro día empecé con mi psicólogo de ahora en abril mayo marzo marzo abril igual fue marzo y la verdad es que he visto el cambio muy marcado o sea ha sido un cambio muy heavy de cómo estaba marzo a cómo estoy ahora a finales de año o a cómo estaba en verano he conseguido trabajar mucho he conseguido mejorar mucho muchas cosas de mí misma pero bueno quedó mucho camino por recorrer y muchas cositas por seguir trabajando y me esforzaré en este 2023 por ir curando estas heridas que duele pero hay que sanar y en eso sí que 2022 ha sido el año el año de la salud mental he leído muchísimos libros como habréis visto en el vídeo de los libros leídos este año de desarrollo personal salud mental muchos temas de depresión densidad porque todos estos temas todos estos libros me han ayudado a crecer y me han ayudado a aceptar que los típicos estigmas no se solan esto es algo natural no tiene por qué ser tabú no estás loca por sentirte mal contigo misma y todas estas cosas que creo que hace falta destapar entonces 2022 ha sido un año difícil pero un año en el que ha dado un paso y gigante hacia la crisis que realmente quiero ser y siempre últimamente siempre lo pienso y desde hace tiempo lo pienso que miro muy hacia atrás hacia la crisis de 2013 o sea el año que viene a las 10 años de esto donde no estaba para nada bien vale estaba mi situación vital era mucho más complicada pero mi fortaleza mental y mi autodisciplina mi amor propio mi confianza en mí misma eran no sé por qué no recuerdo qué hice para que estuvieran así pero estaban por los cielos o sea increíble el nivel de confianza pude aguantar todo lo que pasó en esos años y todo esto porque realmente no sé tenía como una especie de coraza pero bueno con el tiempo esta coraza se ha ido debilitando y obviamente pues todo trae consecuencias ¿no? y son cosas pues que yo creo que de años anteriores que han ido mirando a la crisis de los años más recientes pero sigo mirando a esa crisis del 2013 y sigo admirándola y sigo pensando que 2023 puede volver a salir esta crisis puedo seguir trabajando puedo volver a confiar en mí misma volver a creer en mí misma yo voy a ir a Japón voy a salir mucho de mi zona de confort voy a aprender muchísimo bueno o sea tengo una mirada muy positiva de cada año que viene el 2023 es un año especial especial para mí porque yo estas cosas me flipan ¿vale? o sea me encanta el tema de los horóscopos las cartas del tarot y todo esto lo sabéis pero dicen que tú tienes un golden year o año dorado pues por ejemplo mi cumpleaños es el 23 de febrero pues cuando fueron mis 23 pues ese fue como mi primer año dorado ¿no? pero estoy viendo ese año también fue muy guay muy heavy a nivel de cambios y desarrollo personal pero estoy viendo que 2023 en este sentido no sé tengo un feeling tengo un presentimiento de que va a ser también un año increíble un año cargado de cambios de cosas nuevas y de una nueva crisis y de empezar otra vez a reconectar con esa energía con ese eterno optimismo y fuerza vital que tenía antes que ese y entiendo porque esto es ejercicio de terapia que no siempre puedo estar aquí arriba que soy muy cíclica que también tengo estos episodios de manía y luego pues vienen los episodios de depresión pero esa mentalidad esas gafas de ver la vida esa jolín esto que perdí y que quiero reconectar con ello porque es que es algo que me hacía realmente feliz y me permitía vivir más felizmente esto es algo en lo que voy a trabajar en este 2023 por conseguir y recae básicamente en creer más en mí misma confiar más en mis habilidades quererme más a mí misma cuidarme más a mí misma y seguir planteándome proyectos, retos y objetivos y seguir siendo yo seguir haciendo 30 cosas leyendo mil mangas, mil libros escribiendo creando, en fin o sea, de esto os quiero hacer algún vídeo algún día porque este año como os comenté me he releído otra vez el Ikigai y yo hace tiempo que descubrí mi Ikigai mi Ikigai es crear o sea, cualquier forma de creatividad todo lo que sea crear me hace feliz por lo tanto creo en el trabajo con los vídeos, con escritura a la hora de plantearme ideas y cosas que quiero hacer en mi vida diseñando, cantando, tocando la guitarra, el piano son todas estas como diferentes formas de Ikigai que en verdad puede ser como puedo ser afortunada pero a la vez puede ser un poco complicación el hecho de tener un Ikigai que es tan amplio, tan indefinido porque es que puedes meter ahí cualquier cosa que se te ocurra pero 2023 va a ser el año va a ser un señor año vas a ver tú o sea, yo pensaba que los 30 iban a hacer como este cambio, la crisis y tal han pasado un poco así 2023 los 31 van a ser mejor que los 30 tengo este feeling, de verdad o sea, no sé cierro 2022 con la balanza bastante equilibrada porque han pasado cosas buenas han pasado cosas malas pero todo ha tenido como un poco su compensación y por todo lo mal que lo he pasado o que me he sentido en este año hay cosas buenas que lo compensan muchísimo un año más he estado acompañada de las mejores personas increíbles de mi familia que los llamo ya que son todos mis amigos los conocéis de sobras pues Berta, Patrick, Noe, Albert obviamente Albert ha sido una de mis personas especiales y favoritas del año porque es que ha estado ahí al pie del cañón a buenas y a malas ha tenido yo diría que Albert es el pobrecito el que más me ha sufrido este año porque también ha visto sobre todo mis peores momentos que no es una cosa que vea nadie porque él está aquí y me ve cada día y ve como a mis amigos bueno y ve como han ido cambiando mis ánimos mucho que lo he sufrido y me sabe muy mal porque a él también lo he hecho sufrir ¿sabes? porque yo se lo noto pero ha sido un campeón ahí haciendo todo lo que podía y más por mí estoy muy agradecida por todo el mundo que ha estado mirado este año porque realmente ha sido un año difícil y sé que a veces soy como muy pesada o cuando desaparezco caigo ahí en el pozo del olvido y realmente me olvido de todo el mundo de todo el mundo porque no puedo hacer nada más que estar dentro de la cabeza pero bueno se me ha ido el vídeo un poco un poco darks en fin no sé no sé ni por dónde empezar ha sido un año en el que le doy muchas gracias a 2022 por todo por todo lo bueno por todo lo malo porque me ha traído hasta aquí en el momento en el que me veo capacitada para dar ese siguiente paso que creo que va a ser un un gran paso en entrar en este 2023 con todos los objetivos todas las cosas en las que me he dado cuenta en este 2022 y todas las cosas en las que quiero seguir trabajando y creyendo y apostando sé todo en mí porque me lo merezco porque puedo así que nada espero que este 2022 para vosotros haya sido también un año así transformador también quiero aprovechar para agradeceros a todos que sigáis aquí después de este año tan vacío de contenido porque he estado muy desaparecida pero ya os digo ha sido un año en el que no he dado pa' más y está bien y está bien no dar pa' más y está bien priorizarse a uno mismo porque esto es uno de los grandes aprendizajes que me llevo desde 2022 está bien parar descansar nos tenemos que permitir recuperarnos para luego poder dar más de nosotros mismos y es algo que he hecho como muy descompensadamente con todo porque es un poco así como soy a veces pero voy a ir regulando voy a ir buscando esa constancia sobre todo aquí en redes y en mis proyectos personales y en mi diseño personal de intentar buscar ese balance y ese equilibrio y evitando esos momentos tantos de pues estoy súper bien estoy súper mal de ir cogiendo esa ola y fluctuándola un poco menos cada vez para que estos altibajos no sean tan tan exagerados en fin me estoy enrollando de una manera muy rara pero que vengo aquí a deciros que gracias por otro año más aquí gracias por haber visto este Christmas Hack que termina con el vídeo de hoy que estoy muy contenta este año no he conseguido subir un vídeo cada día tenemos los 31 vídeos del reto y está bien que no haya llegado no me he comido demasiado la cabeza porque al fin y al cabo esto es un autorreto que me impongo nadie me está forzando a hacer esto entonces yo soy la que pone los límites y el poder haber dicho el otro día decir bueno pues no se sube pues no se sube pues no pasa nada pues mañana subiremos el otro que hoy en día un vídeo retrasado pues no pasa nada ya lo subiremos estarán antes del 31 así que ya está calma no pasa nada no nos estresemos en fin que muchísimas gracias a todos por estar aquí otro año más que espero que hayáis disfrutado de estas novedades con Cris que haya podido acompañaros y que os haya podido alegrar un poco estos días o que bueno que en fin que espero que os haya gustado todo lo que he subido y nos vemos el año que viene con más contenido con más novedades os recuerdo que también estoy en Patreon tenéis abajo más información y os podéis suscribir por ahí porque 2023 os puse un post ayer también va a venir cargadito de novedades para Patreon también y en fin en general todo Cris vuelve vuelve a la carga poco a poco con buena letra y vamos a seguir hacia adelante en fin que nos vemos el año que viene con nuevos vídeos muchísimas gracias por ver este capítulo y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!